RETORNO En efecto, el proceso ha sido bastante largo, bastante laborioso, probablemente doña Mamameche nos ha puesto algunas pruebas en el camino, pero también ha proveído todo el apoyo y lo ha hecho en la forma de auspicios, patrocinios y adquisiciones adelantadas, que son las que han hecho posible que este libro exista. Ese modelo que nosotros hemos ido construyendo a medida que íbamos tratando de sacar adelante el proyecto, ese modelo de financiamiento nos parece que puede dar frutos interesantes en proyectos posteriores, pero al mismo tiempo es muy significativo porque es el sistema de los quellis. En la fiesta patronal alguien que va a ser el novenante o el mayordomo recibe el apoyo de sus quellis en la forma de papas, de cuyes, de leña, de cohetes, de toros. Y con eso es que hace, saca adelante la fiesta. Y nosotros hemos recibido, creo yo, el auspicio de muchas empresas, muchas instituciones y personas a modo de un key. Y nosotros estamos ahora obligados con ellos, porque en parte el título del libro, que es la fiesta interminable, alude justamente al hecho de que nunca uno termina de devolver lo que recibe. Todos los que reciben un key tienen la obligación en cualquier momento, inclusive los hijos y los nietos la heredan, la obligación de devolver el key, el toro, las papas, la leña, lo que fuera. Y nosotros estamos felizmente ahora comprometidos con muchas personas para devolver este apoyo invalorable que nos han dado. Los nombres de todas esas personas, de pequeñas empresas, de Carguaz, de Huaraz, aparecen en el libro. Todos esos nombres están aquí, están los auspiciadores. Básicamente lucimos el logo de los auspiciadores, junto con un directorio mínimo. Y tenemos también un espacio para los patrocinadores, solamente se luce, digamos, el nombre, porque hay personas y familias que quieren apoyar. No hay logo, pero aparece el nombre. Y tenemos aquí el espacio para quienes han adquirido por adelantado el libro. Estas ya son las dedicatorias y el agradecimiento a las personas que nos han brindado información o apoyo, más que nada quizá espiritual. Todas estas personas se sienten representadas en las imágenes que celebran la fiesta de la Virgen Mamá Meche. ¿Cómo ha sido esa manera de convencerlos a participar, a integrarse en ese proyecto editorial? Yo creo que lo fundamental ha sido que querían ver la festividad de Mamá Meche retratada. Pero hemos tenido la necesidad de algunos aliados que han abierto muchas puertas. Uno de ellos especialmente es Don Juan Soriano. Don Juan Soriano nos ha ayudado a convencer a muchos auspiciadores. Entonces, digamos, la recomendación, si es que alguien quiere sacar adelante un proyecto editorial con un modelo semejante de financiamiento, es hay que buscar al aliado clave. Siempre hay uno o dos aliados que son una llave que nos abre en el corazón de muchas personas que empiezan a confiar. Es una especie de garante que nos ha permitido llegar a muchos auspiciadores. Entonces, yo espero que sí todos ellos se sientan representados. Pero, fundamentalmente, creo que el espíritu de Mamá Meche es lo que los ha animado. Eso. Muchas gracias. Miguel, felicitaciones por el libro, por el proyecto, por el trabajo de gestión cultural, por la curaduría en la selección de las fotografías que se reúnen en este hermoso libro. ¿Puedes comentarnos, justamente, cómo ha sido ese trabajo de selección, ese trabajo de registro fotográfico de una fiesta tan importante en Carhuacin? Ha sido a partido desde la idea de tener una mirada diversa. No solamente una mirada local, porque hay fotógrafos carhuacinos, ancacinos como guaracinos, sino una mirada foránea, y una mirada foránea de calidad garantizada, que reciben otros fotógrafos reconocidos como Adrián, Marco y más, cabellos del colectivo Subway Fotos. Entonces, esta mezcla de miradas era importante para mí como editor. Además, también yo tengo fotografías, es decir, las fotografías que yo he registrado también están ahí. Era importante, ¿por qué? Porque no quería hacer la edición desde un solo punto de vista, desde una sola mirada, sino desde varias miradas. ¿Por qué? Porque la fiesta es eso. La fiesta no tiene, como decían acá en la presentación, muy bien, los amigos que nos acompañaron, no tiene una sola mirada. Porque cada uno, inclusive cada año, la fiesta cambia, varía, se modifica en algún detalle. Entonces, hacer un libro de una sola dirección no era nunca la idea. La idea era hacerla de diversas miradas. ¿Cómo fue este proceso? Tú invitaste a los fotógrafos a visitar Carhuac el día de la fiesta de la Virgen. Así es. Yo llevé a los fotógrafos, les hablé del proyecto, les gustó el proyecto, tenía que haber una empatía con el proyecto, no podía ser, te contrato y por dinero anda. No, tenía que haber una empatía con la fiesta, con la tradición, con este Perú popular, con este Perú de provincia, ¿no? Y encontré esa empatía en estos fotógrafos. Y los llevé a Carhuac, obviamente, para que vivieran la fiesta y fotografiaran, ¿no? Y la premisa, ¿cuál era? La premisa era, este es un recorrido básico de las escenas de la fiesta. O sea, comienza acá, van a hacer esto y va a terminar acá. Tú eres libre, aproxímate libremente a esos tres momentos. Punto. Necesitas, vamos a tomar una foto desde la punta de la iglesia. Vamos, ¿no? Vamos a tomar una foto en la casa del mayordomo. Vamos, pero tú ahí, tú mismo eres libre, es tu estética, ¿no? Bueno, ya yo me voy a encargar de ordenar, voy a hacer la edición. Y creo que los fotógrafos comprendieron eso 100% profesionales totalmente. Y logramos una calidad de imágenes con las cuales nosotros creemos que el libro está preparado para ir a cualquier parte del mundo. Y de alguna manera u otra se ha demostrado. El libro está seleccionado por sus propios méritos en una feria europea. Entonces, ese ha sido un poco el trabajo de inmersión de los fotógrafos en esta fiesta. Y el duro trabajo para ti de seleccionar, reunir, editar, diagramar, hacer el diseño gráfico incluso, ¿no? Como decía Martín, ha sido un debate, ha sido una pelea, ¿no? Entre el minimalismo de Martín y mi barroquismo, ¿no? Además, como artista plástico, yo también me declino por el arte popular, por el retrato popular. Y el retrato popular, el arte popular tiene mucho de barroco, ¿no? Entonces, en el diseño gráfico yo no podía concebir una edición limpia, pulcra, como son los fotolibros, con mucho margen para los espacios blancos. No, yo tenía que concebir, sí, una diagramación que te sobrepasara, como la fiesta misma, ¿no? Que te desbordara. Que te desbordara como la fiesta. Yo quisiera interrumpir un poquito, porque Miguel, además de fotógrafo y diagramador y editor, es pintor. Es un artista visual. Y si ustedes pueden apreciar sus cuadros, ese mismo esfuerzo, ese mismo espíritu es el que impregna su producción. A la edición. Sí, o sea, ha traído eso que ya era una obsesión suya en la pintura misma. Ahora, el estilo lo está construyendo, ¿no? Y de repente lo que lo caracteriza son las junturas abiertas que todavía no terminan de ser. Que tienen que madurar, en todo caso. Que tienen que madurar, pero que probablemente en ese mismo, en ese mismo contraste es donde... Que se encuentre también la característica esencial. Así es. A ver, vamos a ver, seguro va a tener éxito con ese... Por supuesto, con otros motores éxitos. Muchas gracias. Gracias, Teresa. Muchas gracias. Hola amigos de Canal Museal. Soy Teresa Arias. Yo soy Daniel Contreras. Y ahora vamos a hablarles de un nuevo libro que ha llegado a nuestras manos. Se trata del libro titulado Mamá Meche, la fiesta interminable. Es una edición a cargo de AVE Editora, un proyecto muy joven, radicado en Huaraz. Y a cargo de dos personas muy, muy interesantes que queremos nosotros. Un artista y un escritor. Miguel Valverde y Martín Arredondo. Miguel Valverde es artista plástico y egresado de la Escuela Nacional de Bellas Artes. Muy conocido acá en Lima porque él realiza un tipo de fotografías muy especial. Las fotografías iluminadas que luego él pinta. Claro que sí. Él tiene un local acá en Lima, en la Galería Bosa, en pleno geón de la Unión, llamado El Retrato de Carmela. Ahí él rescata las antiguas técnicas fotográficas de iluminación y las pone al servicio del público. Podemos nosotros apreciar que justamente Miguel, encargado de hacer el diseño gráfico de este libro, llenó de un estilo de estética del afiche popular de las fiestas patronales. Como podemos ver en la carátula, es un collage, una composición de diferentes escenas de la fiesta, de diferentes fotografías. Y igualmente el interior es bastante recargado en composiciones fotográficas. Todo ese cruce de miradas y de conceptos y de ideas, ¿no? Ese diálogo que hay, como decía, entre un escritor y un artista visual. Y también un diálogo que hay entre miradas, como son siete fotógrafos elegidos entre Lima y Guaraz. Así es, porque convocaron para que durante esta fiesta los fotógrafos se dedicaran a registrar cada una de las escenas, cada uno de los momentos de la fiesta, desde la gastronomía hasta las danzas, el rito religioso, el retrato de Mamameche en Andas, el gesto de los niños, de los ancianos, asombrados, participando de esta fiesta bastante antigua. Entonces, podemos también decir que el libro es producto de un trabajo de campo, de un trabajo de inmersión de los fotógrafos dentro del mundo de Mamameche y de todos sus protagonistas. Fueron convocados Andréa Portugal, de Lima, Marco Garropardo, también limeño, Más Cabello, fundador del colectivo Supay. También de Lima. Eva Valenzuela Quevedo, de Guaraz, Esteban Guío, también de Guaraz, Yoni Norabuena, que es un ingeniero autodidacta en la fotografía, que viene desde Trujillo. Ya lo comentó también Miguel la entrevista que hemos podido ver, que es una forma muy interesante de poder llevar a cabo un proyecto editorial de esta clase, que es la edición comunitaria, que es el tocar puertas, ir detrás del auspizador, detrás de montos pequeños, grandes o servicios. Y para eso, la publicación guarda un espacio muy importante como agradecimiento y retribución a cada aportante y a cada auspizador que ha participado en esta edición. Cada aportante está presente en un libro que está hecho por varias manos y varias voluntades. El texto ha sido realizado por Martín Arredondo, que estudió literatura en San Marcos y que se encargó de hacer un trabajo de pesquisas también. Vemos algunas fotografías a blanco y negro de la ciudad, de cómo era la fiesta patronal hace algunas décadas atrás. Incluso también pudo tomar contacto con un historiador del pueblo, una personalidad de Carhuaz, el señor Fortunato Guardia García, que ha enriquecido el libro con su testimonio, lo cual nos acerca a comprender cómo esta fiesta patronal ha ido cambiando, transformándose en el tiempo. Además de algunas entrevistas a los pobladores, incluye también un glosario de términos de Quechua Ancachino, que nos ayudan bastante para poder comprender la denominación que se le da a algunas actividades de la fiesta. Asimismo, algunos aspectos de la gastronomía, como el que se llama la deliciosa colación, el pomelo probarás, la bebida típica de Carhuaz, el mamameche en Lima también, esto nos ayuda a entender cómo la fiesta se ha trasladado con los migrantes a la capital. Creo que en Coma están ellos ubicados, ¿no? Ellos hacen la fiesta allá. En las novenas y los queis. Entonces, tenemos un libro del cual podemos disfrutar por sus interesantes imágenes, pero también con información muy detallada acerca de cómo se lleva a cabo esta fiesta en Carhuaz. Claro, combina tres aspectos, ¿no? El lado histórico de investigación, el lado visual, que es todo este registro fotográfico, y también el lado testimonial, porque entre cada imagen, en cada sección, están salpicados testimonios, citas de los protagonistas, la misma celebración de mamameche, los danzantes, los mayordomos, las cocineras, todos tienen un espacio para su voz en este libro. Y, importantísimo, esa voz también ha sido traducida. El libro viene traducido en inglés, es bilingüe, lo cual ha permitido y permite que el libro aumente su aspecto de lectores y su campo de lectura, y también que representa al Perú. Noticia, el libro de mamameche ha estado presente en la Feria del Fotolibro de Lisboa. Ha estado allí, adelantito, representando al Perú, a Carhuaz, junto a otras editoriales peruanas y latinoamericanas. Así que, recomendamos su lectura y la contemplación de estas imágenes tan emocionantes que nos llevan a la fiesta de Carhuaz, de la Virgen de las Mercedes, que se realiza todos los meses de septiembre. Dato muy importante, la edición misma cuenta con más de 100 páginas en papel cuché, cocida, es una edición muy resistente que puede resistir también poder abrirla en dos partes para poder ver las imágenes sin peligro o miedo de que las páginas salten por los aires. Y otro dato importantísimo, el valor. 60 soles en las principales librerías de Lima y de Guaraz. Esperemos que pronto también en librerías de otras ciudades del Perú. Es un aporte, creo que vale la pena para una edición de esta calidad, que combina el poder de imagen, el poder de la palabra, el poder de la fiesta. Momento, creo yo, de leerles la última frase con la cual termina el libro. Este libro es creación heroica del pueblo ancachino. Heroica es la palabra, creo yo. Ese ir, el luchar por el libro, el impulsar esta nueva forma de ver la actividad editorial en Guaraz, reuniendo el concepto con la imagen. AVE Editora ha editado Mameche, la fiesta interminable, y esperemos que también la labor y presencia de esta editorial joven sea también interminable. Ese es todo por hoy. Muchas gracias. Hasta otra oportunidad. Chao. Chao. Chao.